Fíjate, cuidado... ¡Otirados! ¡Qué disparo! ¡Qué parada! ¡Ferniño acaba interveniendo la defensa! Ojo que sigue la jugada... ¡Feligro, Juanma! En la frontal, el disparo... El guante izquierdo de Iker Álvarez para negarle el segundo gol al Albacete. Balompié, extraordinario partido del Andorrano. Y estamos de nuevo con el directo, con ese balón colgado... ¡Uy, va! Te juro que lo ha visto dentro con el reballo de Alex Martín y ha sido Fusato, Fusato. Uy, el error lo acaba pescando Sangal y Mateos la devuelve para el 25. La llegada por el otro costado de Íñigo Vicente, controla, ejecuta... ¡Qué parada! ¡Para dónde Germán Parreño! ¡Para dónde el arquero alicantino cuando Íñigo Vicente quiso poner el 2 a 0! Marca jugada Oscar Silva, ya que va al centro... ¡La salva a Churripi, el rebote! ¡Qué doble parada de Churripi! ¡La despeja finalmente el Burgos! ¡Vaya doble intervención! ¡Tengo si Antonio Caro, que mantiene comida al Burgos! ¡Gracias! 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 Gracias.